No saben lo nerviosa que estoy a hacer... ¿Qué? Sí, sí, ¿qué es lo que estoy diciendo? No saben lo nerviosa que estoy de hacer este video porque hace un chingo verdaderamente que no hago reseñas, reviews o como quieran llamarle. El punto es que no doy mi opinión de un libro. Inserto en este momento la última fecha en la que hablé de un libro. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esa es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta, que te tenga, que te motive, que te inspire, que te distraiga, que te lo que sea. Y de ser así te invito a que por favor te suscribas picándole al botón rojo de abajo que suscríbete. Es totalmente gratis. Y ya si pudieras por favor apoyar a las métricas de este canal, te pediría que comentes, que compartas, que le des me gusta y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tu servidora suba un video nuevo, porque si no YouTube va a ser un desmere que tenga. Y pues bueno, como ya te pudiste haber dado cuenta por el título del video, el día de hoy te traigo mi opinión sobre las cosas que no nos dijimos de Mark Levy. Entonces vamos a empezar sin darle más vueltas al asunto. Este libro, ¿cómo llegó a mis manos? Primero que nada, este libro me lo regaló mi queridísima, queridísima y hermosísima Denise. Ella formaba parte del Grupo Planeta y antes de que se fuera, me lo regaló. Ella, si algo tenía, es que sabía exactamente los gustos de cada uno de los booktubers, lo cual como editorial creo que está padrísimo, porque puedes realmente darle a tu colaborador herramientas para que tanto uno como el otro funcionen. Entonces ella sabía lo que me gustaba, sabía que me gustaba leer y me mandaba joyas hermosas. En una de esas ocasiones me mandó este librito. Yo no dudé ni un segundo que este libro me pudiera gustar, porque she knows me. Pero, ¿qué pasó? No lo sé, pero pasaron literalmente años para que yo pudiera leer ese libro. Y yo siempre lo he dicho, uno no elija los libros, los libros lo eligen a uno. Y este fue el caso de las cosas que no nos dijimos de Mark Levy. Esta primera lectura del año 2022 que hice me sacó una sonrisa, me sorprendió gratamente y a pesar de que su final es algo extraño, ya hablaré de eso un poquito más adelante, siento que es una lectura que vale mucho la pena. Yo un palpito de señora lo tomé, lo empecé a leer y honestamente al principio estaba sacada de onda, porque yo pensé que era una novela de amor y no soy mucho de leer cosas románticas y cursis, no. O sea, me gustan las películas y me gustan los libros y así. Me gustan las historias de amor de mis amigos. Sin embargo, no soy súper de, ay, quiero leer amor, no. Pero, pues en esta ocasión tenía ganas de empalagarme, tenía ganas de algo cursi, tenía ganas de amor. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa al comenzarlo a leer? Resulta que este libro comienza hablándonos de la relación de una hija y su padre, Julia y Anthony Walsh. Y lo curioso es que, de entrada, y este no es ningún spoiler, Julia está a punto de casarse. Y Anthony justo el día de su boda, o sea, su papá, fallece, lo cual hace que la boda se cancele. A los pocos, poquísimos días, cuando Julia llega a su departamento, ve una caja enorme y cuando la abre, ve a su papá. Pero no es su papá. Es un robot, es un androide literal, como un copy-paste de su papá, que tiene sentimientos, que tiene memorias. Su propósito es ser un prototipo para androides futuros, con los que vas a poder tener una segunda oportunidad de convivir durante siete días con alguien que ya ha fallecido. Entonces, desde ahí, empezó a ser una novela interesante para mí, porque lo único en lo que yo pensaba era que, bueno, yo les cuento, uno de mis peores miedos en el mundo es que mi mamá y mi papá y mi hermano me falten. Y lo único que pensé es, ¿qué pasaría si algún día mi mamá y mi papá o mi hermano mueren y de repente yo tengo esta oportunidad de volverlos a tener durante siete días? Porque les digo, estos androides están configurados de tal manera que tienen toda tu memoria. Es como si les hubieran pasado tu cerebro al androide. Tus memorias, tus recuerdos al androide. Tus sentimientos, tus gustos, todo al androide. Una parte de mí decía, wow, qué padre, qué bonito. Y la otra parte de mí decía, wow, qué padre, qué feo, porque esto puede desarrollar varios sentimientos encontrados en la persona que está recibiendo el androide. Puede aferrarse, puede tener un sufrimiento más feo. O puede dedicar esos siete días a cerrar ciertos temas, ciertos lazos, ciertas cosas pendientes y puede darle un cierre más bonito a la partida de nuestro ser amado. Pero lo que no les he contado es que Julia y su papá se llevaban de la cola, no se toleraban. Y por no se toleraban me refiero a que Julia no toleraba a su papá, no lo quería, no lo soportaba, lo encontraba verdaderamente indeseable. ¿Por qué? Porque cuando Julia era jovencita, ella se enamoró perdidamente de un hombre que se llama Tomás. Pero como cualquier papá que necesita y quiere lo mejor para su hija, los separó porque Julia tenía 18 años y se enamoró de él en Berlín. Él no tenía nada que ofrecerle a Julia y ya se querían casar y vivir juntos. Entonces Julia obviamente nunca le perdonó eso porque el sueño de Tomás era ser periodista de guerra, va a una guerra y Tomás muere. Pues obviamente Julia nunca le perdona a su papá que la haya separado del amor de su vida y que haya muerto, no por su culpa, sino que simplemente no haya estado ahí para él, ¿saben? El propósito de su papá es realmente arreglar esos asuntos, arreglar esa relación, que Julia entienda que todo lo hizo por su bien, no lo hizo por ojete, no lo hizo por mala persona. Y resulta que Tomás dejó una carta y su papá durante muchísimo tiempo guardó esta carta y ahora que regresó se la entrega. Y no puedo decirles mucho, pero es una novela que verdaderamente me tocó mucho porque ya les he contado varias veces, yo tengo una relación bastante funcional, bastante sana, bastante bonita con mis papás. Sin embargo, con quien más me cuesta a veces relacionarme es con mi papá, ya sea porque es hombre, ya sea que porque dicen que tenemos el carácter muy igual, los dos somos muy hijos de la chingada, los dos somos muy corajudos, los dos somos muy tercos, orgullosos y nos montamos en nuestro macho cuando se trata de tener la razón. Entonces a veces es con quien tengo más roces. Y claro que a mí me encantaría y me fascinaría tener una relación más bonita con mi papá. O sea, porque mi relación con mi papá ya es bonita, pero este libro fue así como... A lo largo de todo el libro lloré varias veces. Hay muchas situaciones de por medio, hay situaciones de rompimiento de amor de pareja, hay situaciones de muertes, hay situaciones donde la mamá, que no mencioné en todo el libro, no es que no es importante, sino que la mamá en algún punto tuvo Alzheimer. Lo cual también es una situación muy fuerte que a mí, créanme, que también me da mucho miedo que en algún futuro o yo o alguien que yo amo se olvide por completo de quién es y de quiénes son las personas que los aman. Eso me da mucho pánico también. Muchas como cartas de perdón, de amor, de aceptación dentro de la historia. Hay segundas oportunidades de amor, hay momentos en los que me pude relacionar de una manera impresionante donde yo decía es que están hablando de mí, o sea, de verdad es que están hablando de mí en el libro, porque la relación de Tomás y Julia es imposible y fue imposible. O sea, de verdad es una novela que me sorprendió por todos lados, que me abrió los ojos ante muchas cosas, porque aunque sean muy obvias, que no tenemos que desaprovechar el tiempo con nuestros seres amados, nuestros seres queridos que tenemos en este momento, muchas veces lo damos por sentado. Si a ti te gustan las historias románticas, las historias inesperadas, las historias de padre e hija, las historias de amores imposibles, de amores inesperados, te sugiero altamente que le des una oportunidad a este libro. Verdaderamente, por algo llegó hasta ahora, por algo yo necesitaba leerlo en este momento, porque se los juro que, miren, y ustedes saben, porque ya hay un video donde yo les enseño cómo marco mis libros, los post-its azules, en este caso, son las frases o partes del libro donde sentí que estaban hablando de mí, situaciones que estoy viviendo actualmente, situaciones donde yo decía, me está doliendo y estoy llorando, o sea, de verdad, varias veces terminé berreando y no, ustedes saben que no hay muchísimos libros con los que he llorado y este se une a la lista definitivamente. Le di un 4 de 5 de estrellas en Goodreads, porque, como mencioné al inicio, el final no me encantó, o sea, si hay algo que no me gustó del libro es, sin duda alguna, el final. Siento que durante todo el libro, durante toda la novela, me estuvieron construyendo relaciones, me estuvieron construyendo historia, me estuvieron desarrollando personajes y al final fue como, ah, sí, ya, pasó, se solucionó todo lo que se tenía que solucionar. O sea, de verdad, fue así. O sea, al final son dos páginas que para mí carecen de sentido, son páginas que es como, ah, me hubieras echado 50 páginas más si quieres, no hubiera tenido un problema, no hubiera tenido un tema, pero me lo cortaste, pum, por eso tiene el 4 de 5 y no el 5. Pues a pesar de ese final se convirtió en uno de mis libros favoritos. Entonces, te los recomiendo mucho. Esa es la primera vez que yo leo a Mark Levy, sin embargo, sé que tiene muchas otras novelas, supongo que también son como de amor o tal. Tal vez lo busquen un futuro para leer algo más de él, porque me gustó mucho el modo en el que escribe. Hasta aquí llegó mi reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado, porque les digo que tengo años sin hacer esto. Espero que me dejen en los comentarios qué libro están leyendo ustedes o qué pasaría con ustedes, qué reacción tendrían si pierden a un ser querido y de repente aparece en su sala de la nada como un androide y tienen 7 días de oportunidad para estar nuevamente con esa persona. Me interesa mucho esa respuesta. Siganme en mis redes sociales como Vale Bigotes. También tengo un hermoso y precioso podcast en el que soy episodio nuevo cada viernes a las 11 de la mañana. Por ahí los espero. Yo soy Val, los quiero muchisisisísimo, las quiero muchisisisísimo y les quiero muchisisisísimo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.